¡Ya me sienten! Bienvenidos todos a una nueva emisión de ¿Qué? de La Loca Te Escucha, así es programa 378. ¡Wow! Llegamos a los 378 programitas. Hoy tenemos a una invitada muy especial. Sí, hoy tenemos a Micaela Odera, que va a estar aquí desde Argentina con nosotros. ¡Hola, pudines! ¿Cómo están? Recuerden que si quieren estar en La Loca Te Escucha, pueden escribirme en Filipinimay o también en YouTube. Pueden ahí también escribirme y ver también los videos de todas las entrevistas que he realizado. Hoy programa 378. Vamos a ver si podemos comunicarnos con Micaela Odera, que viene desde Argentina. ¡Hola! O sea, desde donde estoy. A ver, a ver. ¡Buenas! ¡Lo estoy escuchando! No sé qué pasa. ¡Hola! ¡Buenas! Ahora sí o no? ¿Sigo sin escucharme? ¡Ah! ¡Ay! Pensé que no me escuchabas. ¿Cómo estás, Mica? ¿Qué tal el lunes? ¡Bien! ¡Bienvenida a la Argentina! Y por serte vivo acá. Vivo acá, soy de acá. Es que como yo tengo artistas internacionales, yo siempre digo, ¿viste? Bienvenida a la Argentina. Entonces, ¿qué sueles hacer los lunes, Mica? ¡Bienvenida a la Argentina! Trabajar. Y después, bueno, me gusta cuando termino salir un poco a caminar. ¡Ah! Si están yendo el lunes. ¡Bien! ¿Cuánto tiempo haces de caminata? ¿Sos de las que hacen 30 minutos o una cuadrita y te vuelves? No, no. Si puedo, una hora o media, no sé. Depende. ¡Ah, bien! Viste que está buena la caminata porque te despeja un montón la mente. A veces cuando uno está medio estresadito o quiere aflojar del día, una caminata a mandarse, está buena. Sí. Y aparte me gusta mirar mucho, me gusta estar al sol, me gusta el pastor, me gustan los pájaros, así que eso me viene súper bien para desconectar, de estar todo el día con la computadora, con los auriculares, con la pantalla. Claro, es como mucho, mucho todo el tiempo, ¿no? Y encima con el celular pegado que andamos por todos lados también. Sí, mayormente los directores nos hablan por ahí, entonces tenemos que estar disponibles también por si llega alguna retoma, y bueno, hay que solucionarla en el momento antes de que salga el material, hay que estar muy atento. Claro. Y este es tu primer vivo de Instagram, o sea que estamos de bendición, diría uno. Exacto. ¿No te han hecho una entrevista todavía en Instagram? Me imagino que sí tuviste entrevistas, ¿o no? No recuerdo. Sí, sí, por Zoom, por otros lugares. Creo que menos Instagram. Bueno, entonces estamos estrenándonos hoy en Instagram, qué bueno, qué bueno ser la primera, me encanta ser la primera de alguien. En Instagram, chicos, no piensen mal. Y Mica, contame, ¿qué te gusta hacer aparte del doblaje? ¿Te dedicás 100% al doblaje o tenés otros trabajos? No, siempre trato de abarcar otras cosas. Yo en realidad soy locutora, me gusta el tema de hacer publicidades, o si en algún momento se llega a dar un programa, eso estaría buenísimo. Y siempre trato de hacer otras cosas más allá de eso, para despejar la mente, para poder implementar y buscar herramientas que me ayuden a mi trabajo y a la imaginación también. Yo hago cerámica, estoy estudiando el profesorado de soga, y estoy estudiando italiano también. Ah, a ver, ¿me parla algo de italiani? Yo no parlo mucho, no parlo mucho bene. Recién está aprendiendo el italiano, y bueno, lo que pasa es que yo tengo mis raíces, Filipina es de Sicilia, entonces mis raíces son italiani, entonces... Ah, bene, bene. Mi raíz es del sur, así que... Y aparte se me pongo francés, yo soy francés, así que es hasta que saco el chip y pongo el otro chip, cuesta un poco. Ah, ¿y cuál viste que es más difícil, el francés o el italiano? Porque el italiano es muy cercano al idioma nuestro. Sí, y a veces uno comete el error de decir las palabras mal por decir, bueno, por ahí lo entiendo. Y el francés lo estudié de cinco años, así que siento que me salió más natural, pero obviamente que es más difícil porque hay palabras que se construyen a partir de otras dos palabras, sobre todo los números, y el italiano no es más ameno, pero cada uno tiene los usos, ¿no? Es lindo, son lindos. Claro. Acá preguntan si conociste a Dana. A Dana de Minaterras, no, no. Me hubiera gustado. Sí, me gustaría también, obviamente, sí. Para preguntar si alguna vez le escuchó el doblaje argentino, recordemos que Dana es la que creó este mundo fantástico de la Casa Búho, y me encantaría saber si ella escuchó nuestro doblaje, qué le pareció, y charlar un poquito estaría buenísimo, sí. Bien. Se volvió a cortar. Esperemos un cachito. Y decime, vos dijiste que haces locución, ¿solamente locución comercial o estás en alguna radio, o en un Spotify, o streaming, como dicen ahora? No, tampoco. Me cuesta un poco las redes sociales y estar atenta todo el tiempo. Si bien en Instagram trato de charlar con todos, hay cosas que me superan. El internet me superan mucho. De lo básico. Claro. ¿Y tenemos pronto algún evento donde podamos ir a verte acá en Argentina? Sí, vamos a estar el 19 de octubre del Miso con Marti Pano también, para charlar un poco, para sacarnos fotos, para lo que ustedes desean. Lo único que tienen que traer es un alimento no perecedero. Ah, qué bueno. Bueno, allá está en Argentina. Esto es bueno. Bueno, por suerte también voy a estar por las tierras de México. ¿Cuándo? ¿Cuándo vas a ir a México? ¿Me llevas? Mirá que yo entro en un bolsito. El 2 de noviembre. Vamos a estar en Argentina Fest, que va a ser increíble, porque bueno, va a ser un gran cierre de este evento, de esta serie, que tantas alegrías y cosas nos ha dado. Guau, qué increíble. ¿Ya has viajado a México o es la primera vez? He viajado por Luna de Miel y bueno, ahora puedo decir que viajaremos por Trapa. Guau. ¿Y te esperabas esta posibilidad de ir a México o no te la esperabas ni ahí? La verdad que no, me tomó por sorpresa. Esperaba que en algún momento pueda viajar para hacer este tipo de eventos. Y bueno, se dio. Gracias a todo. Estoy súper contenta, claramente. ¿Y ya estás preparada con tu bolsito? ¿Ya tenés todo preparado ahí? ¿Ya estás ahí esperando la fecha? ¿O sos más de relajarte y decir, bueno, último momento lo hago? No, muchas ansias. Muchas. Porque me encanta viajar, me encanta conocer a la gente, intercambiar ideas y culturas nuevas. Es súper interesante para mí, me encanta. Así que ojalá que también podamos ir a otros países. Eso sería ideal. Gracias. 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 Saludando a todos. Mira, ¿hablás? Buenas. Hola a todos. Bien, increíble. Ir a México. ¿Te irías a alguna casa de estudio de México? Ya que estamos ahí, ¿no? Aprovechamos, tiramos currículum. Sí, sí. Estaría buenísimo. También. Si me abren las puertas, encantadísimo. ¿Estás trabajando con algunos otros países? Viste que ahora está el tema de lo remoto. Sí, hemos trabajado con Venezuela, con México. No recuerdo otro país, pero sí. Bien. Acá dice, ¿cómo te sentís cuando interpretás a luz? Es algo que no se puede explicar. Me mimetizo mucho con mi personaje porque su forma de ser siento que es muy parecida a la mía. Por momentos está contenta, por momentos está triste, por momentos está eufórica. O sea, que creo que uno en algún punto es así, no es siempre de la misma forma. Entonces, eso está lindo, que salga natural a la hora de interpretarlo. Eso es lo más lindo. ¿Y cómo llegó ese personaje a tu vida? ¿Cómo cayó ese día? ¿Iluminaron los cielos? ¿Qué pasó? Sí, fue un día normal, como todos, donde me dijeron, bueno, vamos a hacer un casting, tenemos que elegir entre ciertas voces. Bueno, sí, para mí es algo normal porque es lo que solemos hacer, si no quedamos en un personaje, después el director quizá nos pone en otros personajes más esporádicos o no, o en otras series, lo que él crea conveniente. Y bueno, hicimos el casting, me pareció que había sonado y salido muy bien, me re gustó, pero tampoco sabía de que esta serie iba a ser tan importante e iba a influir en tanta gente. Y así fue, empezamos como una serie más con toda la profesionalidad del mundo, y fue tomando forma, nos fuimos descubriendo un montón de cosas también de la serie que estuvieron estupendas, que la hizo no ser una serie común, sino que haya cambiado el paradigma de las series animadas, de Disney Channel, y bueno, llegó a lo que es, ¿no? Algo increíble. Que no se esperaba, ¿no? Como vos decís, o sea, algo que salió de la nada, y vos esperabas, aparte de que no lo esperabas, ¿no? Pero vos, dentro de vos, ¿esperabas un personaje así? ¿O sos más de, bueno, si llega, llega, y no pasa nada? Totalmente, si llega, llega, pero lo más lindo es cuando te toca un personaje donde vos te sentís súper tranquilo de que las cosas te salen natural, yo no tenía que forzar la voz, si tenía que gritar, no tenía ningún problema, no me molestaba, si tenía que ir a lugares más graves, era un rango mío, es súper natural. Entonces eso sube a un montón, a que, para lo más lindo posible. Claro, y hablando de estos tramos, ¿no? ¿Te has encontrado con algún personaje que te costó vocalmente, que vos dijiste, uy, lo tengo que laburar un montón, porque esto está difícil? No, pero a veces me pasa con, por ejemplo, los policiales, o los testimoniales, donde hay mucha gente que no es víctima, sino que lo mira más de otro lado y se pone a hablar de ese tema, que es mucho más serio, que empieza a dudar cuando habla, porque recuerda un mal momento, y es gente más grande, ahí sí tengo que tratar de centrarme en lo que está haciendo esa persona, y ir a un tono mucho más, mucho más bajo y más sentido, y pues tampoco cuando no es mi rango de edad, digamos, que es más grande. Pero bueno, en esos aspectos uno se apoya en otras cosas, como por ejemplo, darle más cuerpo a la voz, o darle algún matiz especial, para que no suene tan jovial, tan, sí, tan jovial. Bien, y hablando de esto del doblaje, ¿por qué elegiste una carrera donde te ibas a morir de hambre acá en Argentina? Es verdad, por acuerdos aquellos que se preguntan, nosotros no cobramos en dólares desde ya. Ojalá, ¿no? No sé, primero empecé estudiando locución, ahí en, bueno, yo estudié en el ICER, son tres años, en el último año de la carrera. Me gustaba, no demasiado, vi que era una salida laboral que se podía llegar a dar más que pegar en una publicidad, por ejemplo, y empecé a trabajar con eso. Gracias a Mariel Álvarez, que era mi profe, yo le dije, mira, yo quiero poner todas mis posibilidades en esto. Bueno, dale. Y gracias a ella, pude ir a un estudio, pude ir a escuchar, después hice la especialización, me formé con otros profesionales, que hacía, o sea, hace ya muchos años que están en el rubro, y bueno, se vio con mucha preparación y mucha dedicación, digamos. Y me di cuenta realmente, ahí sí, que era lo que me encantaba, amaba, era lo que quería. No tanto, porque esto más que nada es teatro, pero ha dado un micrófono, entonces era lo que yo más quería. A mí el teatro no me llamaba mucho la atención de subirme un escenario y que la gente me escuche. Sí, porque eso me encanta. O bailar, por ejemplo, que es algo que también hice, pero no el teatro y estar detrás, al lado de un micrófono, eso me encantó y me voló la cabeza, básicamente. Y saber también que podía cantar y podía, no sé, decir, por ejemplo, si hay un personaje que habla con tonada italiana, ponerle un matiz italiano o francés, eso me encantó. Claro, que podías hacer muchos matices. ¿Y por qué hiciste, o sea, por qué la carrera de locución? Cuando saliste de la secundaria te metiste de lleno a locución, o esperaste un poquito de tiempo, ¿cómo fue esa experiencia? Como todo ser que se pregunta qué es lo que voy a hacer después de terminar el secundario, buscando, la realidad era que yo quería brindar un servicio, me gustaba mucho eso, no sabía qué. Y me estaba escuchando la radio y me dijo, ¿por qué no te fijás qué onda esta carrera de locución, ser locutora? Y dije, bueno, ¿por qué no? Y investigando, llegué a un curso de preparación a locución en Ether, y me gustó. Así que seguí, y después también me preparé con una foniatra, con una persona también, una locutora, hicimos el curso de ingreso en el Ether, y también en Ether, y bueno, pude ingresar al Ether y estudiar la carrera de locución, y realmente era lo que me gustaba. Porque yo también ya venía a hacer clases de canto, me gustaba mucho la voz, poder expresarme, y creo que eso fue lo que completó. ¿Y quién te llevó a eso? Porque siempre tenemos como un ideal o alguien que nos encamina al mundo de la locución. ¿Quién te llevó? ¿O solita lo descubriste de la nada y dijiste, bueno, esto es lo mío, más allá de que tenías eso de tener ganas de expresar con la voz, ¿no? Pero, ¿hay alguien en tu vida que digas, bueno, es mi referente y por eso seguí este paso, o salió totalmente, completamente de tu cuore? Bueno, como dije, mi mamá, mi papá diciéndome, sí, está bien, no hay ningún problema, porque aparte yo vengo de una familia donde la mayoría es contadora. Ellos sí tienen plata, vos no, dale. Estás bastante de lado, aparte, así, bien, no, bien, muy bien. Eso me aposaron mucho, por suerte, y eso me ayudó un montón a no frustrarme, porque es una carrera donde te podés frustrar fácil, o por algo que te dijo alguien, de, ay, no, es muy difícil, o, ah, muy poca gente llega, te podés frustrar fácil, y no, hay que abrazar a la gente que te dice sí que podés, y que te acompaña, y también poner de uno, obviamente. Y en cuanto a referentes famosos, por ejemplo, a mí me gusta mucho Badía, que siempre fue una persona muy humilde, muy profesional, con muchas ideas innovadoras, y no creo que si tendría que nombrar a alguien sería él, y después traté de formar mi propio camino con todas las personas con las que me rodeé y me dieron herramientas para poder llegar a lo que soy. Bien, ¿y cuál fue lo que más te costó a la hora de aprender doblaje? ¿Fue el elipsis, el idioma neutro, la lectura rápida? ¿Qué fue lo que más te costó y tuviste que laburarlo un montón? La naturalidad. Que no suene leído, que el neutro te escuche bien, porque nosotros tenemos otras cadencias, ¿no? El río platense, en cambio a los otros países latinoamericanos, que por ahí le sale mucho más natural, ¿no? A nosotros nos falta una vueltita de tuerca. Eso, buscar la naturalidad para después despegarnos de prestar la atención al neutro y realmente poder actuar. Porque esa es la finalidad también del doblaje. Claro que sí. Y aparte de estar muy pendiente, ¿no? Uno está muy pendiente de lo neutro y se olvida la actuación, y después está pendiente de la actuación y se olvida del neutro. Entonces está ahí en ese juego de locura de decir ¡ah! Y de que se escuche bien, y de que entre el tiempo, y de que el ión esté bien, que pueda estar adaptado bien, y que todo esté prolijito. Claro, claro. ¿Y qué pasó con el tema de la pandemia? ¿Vos estuviste trabajando en pandemia desde casa? ¿Tuviste que salir? ¿Cómo fue la experiencia pandémica y el doblaje? Hubo una atención después. Cada uno tuvo que hacerse de un micrófono, de unos auriculares, de una buena compu, para hacer algo provisorio que después se hizo para siempre. Porque seguimos trabajando desde nuestras casas, a menos de que surja algo que requiera trasladarnos a un estudio. Y eso también sigue pasando. Pero sí, fue algo que nos sorprendió a todos, porque no todos teníamos micrófono y todas esas herramientas. buscar el nivel más incógnito de la casa, donde no se escuche tanto, para poder trabajar. Al principio, bueno, tuvimos bastante tiempo parados, y después empezó a, bueno, empezaron a haber programas relacionados, los directores empezaron a poder contactarse con nosotros, y poder hacer las llamadas, y poder grabar juntos. Que yo pueda grabar, que él me dirija, y que le llegue mi aula. Claro. ¿Y hubo más trabajo o menos trabajo? ¿Qué sentís vos? Sí, hubo mucho más trabajo en la pandemia. O sea, cuando terminó, seguimos teniendo altibajos. Es una montaña rusa esto. Pero bueno, preparado para sorciar la ola, y no estresarnos porque hay mucho trabajo, o deprimirnos porque no hay. También hay que buscarlo, y son momentos. Claro. ¿Y qué pasa cuando este altibajo aparece? ¿Qué sueles hacer? ¿Tenés algún ingreso extra de otras cosas? ¿O esperás hasta que caiga la iluminación del laburo? ¿Cómo te enfrentás ante esa situación? Por suerte, siempre hay algo. Por poquito que sea. Un guala, lo que significa, no sé, la persona que está transmitiendo, o un bolo también, que es una participación súper corta, en cualquiera de los materiales, o sea, un patrimonial, o una serie, o una película. Gracias a Dios, nunca se cortó, pero sí, siempre está la incertidumbre de que nos va a acabar el mundo. Y bueno, no sé, la realidad. Por el momento seguimos acá, esperando, y trabajando. Bueno, es un buen momento para estudiar otras cosas, o herramientas. Llego buscando, y bueno, también es que surge el profesorado de SOA, que sigue estudiar un idioma, siempre hay que estar buscando cosas, porque también creo que hay un ciclo, nada es eterno, y uno nunca sabe. Obvio, siempre hay que tener herramientas como para, bueno, decir, bueno, con esto me puedo sostener, mientras aparece esto, ¿no? Es decir, en ese juego, en el juego del artista. Ahí también se dice en audiolibros, esa es una de las cosas que también suelo hacer, es muy lindo narrar, tiene como todos sus cosas de tratar de escuchar y que suene lo más limpio posible, poder llegar al lector sin tener que caer en los modismos para que el lector pueda interpretar su propia historia, ¿no? Pero otra de las cosas de esta profesión. Y hablando de esto de los personajes, ¿cuál sentís que te enseñó a vos en la vida? ¿Cuál sentís? ¿Tanto tuyo o como un personaje que viste? ¿Cuál era? Marsali, por ejemplo, de Outlander, ella empieza siendo chica y viste que Outlander tiene muchas temporadas y termina siendo una mujer con muchos hijos y con toda la impronta del mundo para poder defender a su madrastra, la protagonista. Entonces creo que ella definió un montón de la fuerza esa. También la luz que ella crece deja de ser lo que era para convertirse en otra persona, de lo que ella realmente quería ser y más. Creo que eso es dos. Sí. Conozco más personas que están también. ¿Y solés verte, o sea, verte, digo, ver tus personajes, escucharte, criticarte, hacés esa tarea o decís, no sé, ya pasó, no pasa nada. Sí, depende qué. Hay cosas que también para comprender un poco de qué va la trama, porque la realidad es que yo solo veo mi parte, ya, lo que pasa después o antes, no tengo idea. Entonces, verlo completo y tampoco escucho a mis compañeros. Entonces, sentarme a ver cómo quedó el final, si surgió algo, si todos sonamos bien, o incluso para ver la trama, que también es algo lindo. Digo, uy, esto después lo voy a ver porque me gustó esta parte, o habla de cierta cosa. Suelo ser. ¿Y sos muy autocrítica o decís, bueno, bueno, va queriendo, más o menos? Puedes mejorar, prácticamente. Bien. No sos de los latigazos fuertes, entonces. Porque viste que hay gente que se da el látigo, digo, ¡ah! No, sí que puede mejorar. Eso no quiere decir que ah, no, esto está perfecto. No, bueno. Claro. ¿Y cuál sentís de tus personajes que te faltó un poquito? Que vos decís, este me quedó más conmigo. No sé. Pero sí, hay veces que son todos muy buenos. No hay ninguno, tenés que decir. De esta parte de tal costa. O de esta otra, ay, esta frase no, no me gustó tanto. Ah, pero sí. Bien. ¿Y qué género te gustaría hacer y todavía no te lo propusieron? De doblaje, ¿no? ¿No? Narración de documental, eso me gustaría mucho. Ah, mirá. Esa presentadora de un programa, eso sí, pero narradora específicamente, por ejemplo, de un documental de Nachio sobre animales, me encantaría. Algo que muy pocas veces se da porque la mayoría son en voces masculinas o voces muy muy armadas y ya mi voz no da tanto para eso. Estoy esperando para que sea una voz parecida a la mía y que me lo puedan proponer. Wow, qué interesante. ¿Y qué género te gusta hacer más a la hora de doblar, ¿no? Aparte de este, ¿cuál es el que te sentís más cómoda cuando te lo proponen? O sea, abajo de esta, lo romántico, no sé, o lo coreano, o, no sé, ¿hacen series coreanas acá en Argentina? O sea, ¿mandan o no? Sí, sí, sí. Me las confundo mucho con, bueno, con la mayoría de las series orientales, pero hemos hecho un montón, en Netflix hay una, bueno, unas cuantas, pero una de las que yo estuve, ¿no? No me acuerdo el nombre. ¿Qué más? Y quizá también que se dan en otros países y acá no, pero el material sale. Y lo que más me gusta es el dibujito animado, porque podés jugar mucho con los matices, los dibujitos animados, tienen mucha, muchos sentimientos al mismo tiempo, entonces hay que marcarlos sutilmente a todos. Y aparte también es quizá mucho más fácil de sincronizar que una persona humana. Claro. Es mucho más fácil. Una serie importante como Outlander o no sé, el que dijimos que era el tatuador de Auschwitz son cosas que te movilizan, que son increíbles y tienen muy buenos actores, es un desafío y es abonísimo. ¿Y cómo son las grabaciones acá en Argentina hoy en día? ¿Siguen con lo remoto o vas a estudios? Dos cosas, sí. Recientemente trabajamos sobre una película y tuve que ir al estudio. También bueno, sea material, yo lo grabo y tengo una cierta fecha de entrega, ya sea protagonista o un personaje esporádico, series también rusas, que hay mucho de esto hoy en día, que son series interminables, básicamente, las series turcas también, las series turcas que están surgiendo en Match, en la plataforma Match, vimos bastante de eso y también son bastante largas, eso también grabado, pero eso ya podemos hacerlo desde casa, con directores, que nos van guiando, y eso, tratamos de hacer un poco de todo. Saludos, acá está Rubén León que nos está mirando, te mando un beso, Pudit, gracias por conectarte. Gracias por estar ahí a todos. ¿Lo conociste? ¿Lo conociste a Rubén León? ¿Tuviste la posibilidad de verlo? No. ¿Cómo que no? Yo sí, pero por acá no más, porque personalmente no, pero acá charlamos, jugamos, hicimos de todo cuando hicimos la entrevista. Ah, buenísimo, genial. Sí, yo lo estoy esperando, me prometió venir a la Argentina y todavía no viene, estoy ahí esperándolo al Pudit, me engaña, me parece que me engaña. Mirá, Germán sabe que es una serie turca, acá, sí. Ajá. ¿Has hecho videojuegos? Sí, también, es un desafío porque tenés que estar súper atento y tiene que salir linda la frase, porque es una sola frase, o sea, a veces son tres palabras, a veces es una, a veces es un effects, un suspiro, una risa, un grito, y hay que estar descansado para poder hacerlo, porque cansa mucho, son muchos, por ejemplo, si te toca alguien que hace muchos ataques, hay que estar todo el tiempo atacando, y eso también, si uno no está bien entrenado, puede fatigar un poco la voz. Claro, claro, ¿y cómo haces cuando se te fatiga la voz? Porque me imagino que en algún momento de tanto grabar, grabar, ¿qué pasa en esos momentos que vos decís, ay, no puedo hablar? ¿Qué haces? Gracias a mí, nunca me pasó, pero sí, creo que es un momento de cortar por lo menos tres minutos, cinco minutos, tomo agua, descanso, respiro, trato de mirar otra cosa, salir, estoy con un director, el director se hace la cuenta, y dice, bueno, nos tomamos cinco minutos, voy al baño, vuelvo, dar otras cosas, o si no, si se puede, y si hay tiempo, reprogramamos. No hay problema de eso. Bien. Es humano, y se puede arruinar por una cosa que quizá no tiene muchos sentidos, que puede reprogramar, está todo bien, y se sigue haciendo. Ajá. Bien. Y, a ver, ¿qué dicen acá? ¿Doblaste al personaje de la araña Lucas? Dicen acá. Sí, soy yo. un desafío, porque es un nene, Lucas, y hay que hacerlo sonar como un nene, pero como un niño al mismo tiempo, y es muy introvertido, pero a veces no, tiene muchos amigos, le gusta saltar. Acá pregunta Maxi, dice, tengo una pregunta para Micaela, además de estudiar actuación y el trabajo de la voz, ¿qué otras cosas podrían ser útiles para prepararse a la hora de estudiar sobre doblaje? Primero, ver muchas series, o, doblar, ver doblaje, para poder empezar a entrenar el oído, para poder empezar a entrenar el neutro. Después de eso, leer, leer en voz alta, para que se entiendan todas las palabras, para poder ver nuestra cualidad vocal, empezar a escucharnos, quizá a grabarnos y escucharnos, sé que suena feo, y hay veces que uno no le gusta, pero después se va a ir acostumbrando. Y realmente gusta empezar a hacer cursos, empezar a practicar, a hacer ejercicios, a explorar, es el mundo nuevo, es un montón de herramientas, sirve hacer clases de actuación, clases de canto, clases del neutro, algún otro idioma, porque no, ayuda mucho, más que nada, a la hora de, si por ejemplo materiales de algún lado, y si bien tenemos el guión que está ya traducido, podemos entenderlo mejor, podemos entender de qué va la serie, si hay que poner alguna palabra en particular que sea referida a ese país, está bueno saber cómo se pronuncia bien, así no cometemos ningún error, o queda lo mejor posible, y también consultarle a los que sepan sobre los cursos, o qué es lo que se puede hacer, porque muchas veces uno no sabe, y dice, uy, ¿y por dónde empiezo? Bueno, empiezo preguntándole a esta persona que me parece que me va a dar una respuesta, y así se abre el libro nuevo, así se abrió el mío, por ejemplo. ¿Y vos, Mica, estás dando talleres o todavía no te animaste? Todavía no te animé, he tenido muchas ofertas, pero no, creo que tengo colegas que ya llevan sus años haciendo eso, y yo siempre los los les digo a eso, porque son los que saben, y bueno, ya tienen sus cursos, ya tienen sus planes de estudio, ¿por qué no? Pero en algún momento si se da, estaría bueno también. Claro. ¿Y te gustaría dedicarte solamente como actriz de doblaje, o en algún momento aspirás a dirección? ¿Te gustaría verte ahí en dirección también? Sería interesante, sí. ¿Por qué no? Todos los rubros quizá y hacer un control de calidad para ver que todo esté bien, para hacer alguna que otra corrección al final cuando llega el material, o adaptación también es lindo, es interesante, el tema del lenguaje, de las palabras que se utilizan, de que la frase termine de una forma correcta para que no se vea que está doblado y que se escuche y que se vea lo más natural posible. Es un desafío, pero está lindo. Claro que sí. ¿Y cómo te trata este tema de la IA? ¿Se quedará? ¿No se quedará? ¿Qué va a pasar con los actores de doblaje? No lo sé. Parece que es muy complicado porque si bien lo tenemos hoy en día y es como también cuando llegó internet revolucionó todo y sigue estando y nosotros seguimos existiendo. Es que se terminó el mundo, así que creo que vamos a ir de la mano y vamos a tratar de hacer algo lo mejor posible y si no buscaremos otra cosa no hay ningún problema pero cuando alguien dice que suena muy parecido sí, sonará parecido pero igual no. Quizás nunca. Claro. Claro. Y aparte se re nota, se re nota que está muy plana la cosa. Sí. Sí. nosotros tenemos que esperemos y esperamos que los demás lo entiendan y hay muchas veces empresas que deciden utilizarlo porque sí, es innovador, sí, abarata costos pero la calidad no es semejante. Bien. Acá preguntan ¿cuál es tu superhéroe favorito? Qué pregunta. Nunca me puse a pensar en esto. Yo, pero no soy superhéroe, obvio que yo, vos tenés que decir Harley Quinn porque estás en mi programa. Acá preguntan ¿qué opinás del arte como una herramienta de comunicación? Qué pregunta profunda. Que sin el arte no habría comunicación básicamente y gracias al arte podemos transmitir un montón de cosas que no solamente se tienen que decir por medio de palabras puede ser una pintura puede ser una 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 estafa un algo se entendió se entendió no te preocupes Mica el que entendió entendió y el que no después ve la repetición no ser tan específicos de de puntualizarse no solo en las palabras sino que hay un montón de otras cosas que pueden utilizar y eso está buenísimo y también si no sería todo muy aburrido amamos el arte bueno Mica hablando de aburrido así no te aburrís querés jugar y si no querés jugar jugué igual sí 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 ¿qué elegís? ¿pica roja o negra? negro negro muy bien vas a tener que contarnos bueno dijiste que te casaste así que esto va a ser muy fácil vas a tener que contarnos tu romance ¿cómo fue este romance? desde la historia empezó la historia y dijimos bueno y el tiempo pasó y nos seguimos enamorando y así siguió hasta ahora eso no hubo mucha ciencia ni mucho cambio acá seguimos bueno pero ¿dónde lo conociste? contame más ¿dónde lo conociste? ¿cuándo fue el primer click? ¿cómo fue que se conocieron? el primer click en el colegio en la secundaria yo tenía 15 él tenía 15 y entonces charlamos nos caímos bien seguimos charlando empezamos a salir empezamos a seguir charlando y así fue o sea que desde la secundaria hubo amor así de golpe wow 2011 pasaron bastante ¿y hace cuánto que están casados? ¿hace poquito? ¿o hace mucho? ¿dos años? no venimos a vivir juntos y después nos casamos y bueno acá estamos bien bueno ahora mirá te toca contarnos alguna borrachera tuya alguna borrachera del casamiento ¿te emborrachaste del casamiento? no al contrario me dolía mucho la cabeza y no no igual yo no soy de tomar mucho no no es algo que no a mí soy así sin sin tener que tomar así que no me hace falta todos pensaban que yo en mi casamiento pero no yo era así me gusta el baile y reírme nada más bien entonces ¿nunca hubo una borrachera en tu vida? ¿nunca te empegaste? no que yo me acuerdo y que no sí antes estoy mareado pero después no bueno siempre plan para el año 2024 nos vamos a tener que juntar ya que estamos cerca y nos empedamos juntas y nos filmamos para que quede para que quede registro de esto bien ahora tenés que contarnos algo de tu niñez a ver alguna anécdota no me gusta recordarlo mucho porque me gusta el tiempo que estoy viviendo los tiempos que corren pero así como que sí esta es Nina a mí me gustaba hacer uno collage con hojas de otoño y usar la plasticola y usaba una plasticola por semana y entonces me gustaba ir a una plasticola por semana qué presupuesto pero antes te gustaba esto era precioso y después me sentaba horas en el en el grabador escuchando música y grabando el CD a cassette y tenía un Walkman que era de mi papá y usaba el Walkman para llevar a todos lados y me gustaba mucho escuchar música y también conectaba el micrófono y cantaba y será el cambio lo mejor olvidarte bien ¿tenés algún objeto cerca por ahí? sí otro muy bien vas a tener que hacer de vendedora pública argentina a ver cómo es la vendedora pública argentina bien esto es bueno hace mucho que no viajo no viajo muy seguido o sea pero y argentina puedo hablar en neutro bueno sí te dejamos te dejamos vendo controles vendo cinco pesos nada más hola señora ¿quiere comprarme un control remoto? ¿no? sí son los cinco pesos todo baratísimo yo ya no recuerdo los cinco pesos bueno pero para hacer quedarnos en el olvido ¿te acordás que tuvo la época esa de argentina que entregábamos los cinco pesos porque no sabíamos qué hacer con eso y los dos pesos también todo por dos pesos qué época qué desastre bien ahora te toca presentar La Loca Te Escucha a ver cómo lo presentarías estamos aquí en el programa de La Loca Te Escucha muchísimas gracias por estar participando de este precioso programa y hoy tenemos de invitada a Micaela Odera Bueno Mica antes de que se nos termine el tiempo ¿qué te queda por realizar de tus sueños? que me siga sorprendiendo no sé está mi sueño de de trabajar de lo que me gusta es un sueño cumplido de que me lleve una serie donde me sienta súper cómoda y sea súper linda eso sea por suerte también lo podemos tildar de viajar por mi trabajo eso también es algo que en un futuro muy próximo podemos tildar también y ya no le puedo pedir más nada ya está que siga que siga acá brindándome herramientas para poder seguir siendo una mejor persona y una mejor profesional y ser feliz que eso es básicamente lo que lo que yo quiero hay veces que sí tengo altibajo donde siento de que las cosas quizás no están saliendo tan bien o me siento abrumada y bueno después con todo lo que va surgiendo se me va pasando y bueno la vida creo que también es eso claro que sí buenísimo bueno dejaros tus redes sociales y despedite con alguna voz de algún personaje que estaban pidiendo a Liz por ahí así que si te animás a despedirte con algún personaje tuyo el que vos quieras obviamente y dejaros tus redes sociales y dónde vas a estar pronto en Argentina por ahora hola yo soy Luz Noceda y nos estaremos viendo muy pronto puedes seguirme en las redes sociales como arroba Micaela Overa y también nos vamos a estar viendo en Delviso el 19 de octubre con Marti Pano con mi Amity y vamos a estar en México también así que quédense ahí no se muevan de este canal gracias a todos muy bien ahí piden la de la araña Lucas y cerramos con eso y ya te dejo ir en paz tengo que cambiar totalmente de switch soy un una arañita muy una araña Lucas gracias por estar ahí siempre excelente Mica muchísimas gracias gracias por tu tiempo gracias por permitirme charlar con vos conocerte esto fue La loca te escucha programa 378 te mando un beso enorme y nos vemos en algún momento nos debemos la la peda gracias gracias por todo gracias por estar ahí por querer charlar por querer saber sobre mí y me encantan estos así que saludos gracias adiós gracias 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 gracias